Hola, ¿cómo les va? Queríamos decirles buenas tardes, pero quizás sean buenas noches o sean buenos días porque justamente no estamos en vivo como hubiésemos deseado por un problema de conexión entre la sala y estas cuestiones que tienen la virtualidad y el YouTube. Estamos grabando el cuarto encuentro del ciclo La Huerta Familiar Agroecológica que está disponible y estará disponible en el canal de INTA AMBA y también como han podido acceder a través de distintas compartidas que hay en las redes sociales conocemos este cuarto encuentro del ciclo de charlas organizado por la Secretaría de Inclusión del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA a través de la Estación Experimental AMBA y los Centros Regional Buenos Aires Norte y Sur articulándose a nivel provincial el programa Pro Huerta que de alguna manera nos nuclea para este ciclo de encuentros de La Huerta Familiar Agroecológica otoño-invierno. Este cuarto encuentro estará destinado a la biodiversidad en La Huerta veníamos de trabajar, si recuerdan, la primera jornada sobre la producción de semillas y luego sobre la planificación de La Huerta y tuvimos dos encuentros destinados al suelo tanto a su cuidado como a la promoción de la vida y la generación de compostaje para justamente tener mayor nutrición en nuestra huerta y ahora nos vamos a meter en cómo hacemos que esta huerta tenga el equilibrio para que esa diversidad nos permita contar con alimentos sanos, frescos y saludables desde nuestra propia producción. Ven que hay varias caras aquí, como siempre acompañando en todo lo que es el hospedaje, la transmisión, el soporte técnico, también la comunicación de Bora Más que es de la experimental INTA AMBA que hoy justamente van a tener un poco el rol de darnos la bienvenida institucional y los disertantes, disertantes que están Rosana Gutiérrez que es de INTA Zárate Agustín Colso que es de INTA Bellaneda, también del AMBA Agustín Martínez Bassini de INTA Torkins y María Clara Media Villa que está en INTA Bordenave pero bueno, más allá de presentarnos queríamos que hoy nos den la bienvenida verán que nos acompañan Tomás del Compare es el responsable de Proguerta en el INTA AMBA y el director de la estación experimental Andrés Pollack que también lo conocen por su rol también de investigador y que hace poquito publicó un libro muy importante que recupera tres décadas de experiencia sobre el control biológico de plagas en horticultura y queríamos que como conocieron en el primer encuentro al director de Buenos Aires Norte y luego conocieron al director de Buenos Aires Sur que conozcan también y nos encuadren institucionalmente y también a quienes participan de este ciclo a Andrés así que te damos la bienvenida y bueno, contanos un poquito cómo viven desde el AMBA este ciclo de encuentros Bueno, gracias César en nombre del INTA AMBA les doy la bienvenida en este encuentro que no es tan vivo lamentablemente pero de todas maneras va a estar en las redes y va a ser provechoso igual Bueno, un gusto y un orgullo ser parte de este ciclo junto con las otras dos regionales y que seamos nosotros en esta fecha quien nos toque oficiar de anfitriones valorar ese trabajo conjunto creo que el INTA en la medida que combine sus recursos va a tener resultados más sinérgicos y más provechosos por las capacidades que tenemos Es muy interesante este ciclo de huerta y plantear este enfoque desde lo agroecológico de la huerta familiar y particularmente este tema de la diversidad que además no fue buscado que sea particularmente quien lo hagamos desde el AMBA pero a mí es un tema que particularmente tengo un corazón particular hacia el tema por mis trabajos como investigador creo que la diversidad es un elemento muy importante dentro de la agroecología por todo lo que se busca en relación a potenciar procesos naturales mecanismos naturales de control de plagas y aprovechar de la mejor manera posible los recursos que muchas veces en la producción convencional son poco valorados y tenidos en cuenta de los enemigos naturales y a su vez los recursos que los enemigos naturales requieren para poder actuar efectivamente dentro de un cultivo es la idea de proveerles de fuentes de polen de néctar y de presas alternativas y eso hace de pensar en un diseño y una concepción del sistema productivo que contemple todas estas variables también cuando hablamos de diversidad hablamos de polinización y hablamos de otros servicios agroecosistémicos que la diversidad puede proveer a la huerta así que bueno espero que puedan disfrutar y valorar y aprovechar este encuentro y como dijo César también que tengan presente que seguramente cuando se publique este video va a estar el link disponible a la publicación que recientemente lanzamos de este libro de control biológico que reúne en más de 500 páginas la participación de más de 50 investigadores del INTA y de otras instituciones y que han hecho posible esta recopilación así que bueno gracias y que aprovechen este encuentro gracias Andrés y bien como decías vamos a compartir siempre los enlaces al material de apoyo y un curso o un ciclo de encuentros que justamente no se trata del curso de que te enseñamos solamente a hacer la huerta sino a guardar temas que son generales pero que están subyacentes a toda la producción hortícola familiar en nuestro hogar tanto desde lo que decíamos desde el cuidado del suelo hasta el control de plagas y veremos algunas otras cuestiones más en los dos encuentros que quedan sobre todo con la cuestión de que terminamos el curso con la alimentación saludable y como esos productos llegan a nuestra mesa pero bueno nos metemos entonces en el encuentro de hoy recordamos también no lo habíamos dicho al principio pero que se retransmite por algunos medios en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y saludamos sobre todo a la gente de Rojas del Clisper TV que retoma esta transmisión los días martes y tenemos mientras Rosana va compartiendo pantalla y ahí anda muy bien ya estamos ahí vemos el título clave para un sistema saludable la pregunta inicial y lo que nos convoca es si veníamos de pensar el suelo y la biodiversidad en el suelo porque ahora también lo vamos a pensar en la parte de arriba contarnos cómo es esto de introducir el concepto de biodiversidad en lo que es una huerta familiar que muchas veces es una huerta de traspatio pero que seguramente nos resuelve algunos problemas que después tenemos cuando esa huerta no fue diversa así que nada te invitamos a que nos cuentes un poco la introducción y esta temática que se te fue la pantalla así que ponela de nuevo y el tiempo es tuyo bueno muchas gracias disculpen estas dificultades técnicas queremos contarles en esta oportunidad agradecemos a todos los que nos están escuchando y para ponernos en así en contexto con los que nos escuchan en el encuentro anterior tanto Laura de Luca Mónica Francisco le estuvieron poniendo mucha fuerza mucha pasión a contar lo que había en el suelo ese mundo diverso que existe allí y dejaron entrever que la gente que la mayoría está muy al tanto de la biodiversidad o de la diversidad en la parte superficial bueno nosotros creemos que hace falta reforzar un poquito esos conceptos y para contarles esto es tan importante la biodiversidad que es clave en la producción de alimentos para tratar de construir sistemas más sustentables más productivos más armoniosos con el ambiente la FAO que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación ya en el año 2004 comenzó a poner en sus frases o en sus lemas para el Día Mundial de la Alimentación que es en octubre el día 16 sobre cómo producir alimentos cuidando o apoyando la biodiversidad así que en este en ese digamos en ese punto se trata de dar relevancia de poner la atención para que la comunidad de los productores tomen conocimiento de que sin biodiversidad es muy difícil la producción de alimentos para precisamente disminuir el hambre en el planeta cuando pensamos en biodiversidad y a qué nos referimos de qué estamos hablando hay muchas definiciones pero indudablemente es diversidad de vida variedad de seres vivos que se relacionan entre sí que los podemos encontrar en un paisaje en el lugar donde nos rodean el sistema productivo cual fuere y para eso tenemos que estar pensando en todo tipo de seres vivos desde las plantas los cultivos los corredores las cortinas los insectos los polinizadores todo lo que se refiere a la fauna a los animales a digamos a todos los microorganismos que habitan en el suelo todos ellos forman parte del componente de la biodiversidad y que favorecen a generar sistemas productivos más sustentables y cuando pensamos en por qué estamos promocionando la biodiversidad en estos sistemas productivos por qué para qué en qué me beneficia y indudablemente tenemos que estar pensando en todo lo lo que contribuye al suelo a la calidad a lo que es el control de la erosión a la retención de agua al aumento de la materia orgánica a través de la transformación de los restos vegetales la reducción de plagas a través de el incentivo de alguna fauna benéfica como también la regulación del clima y muchas otras cosas más y todo esto impacta en la sociedad en la comunidad mejorando la salud la calidad de vida de la de la gente de las familias que viven en este entorno y en esto de cómo lograr esta biodiversidad que esto es un pilar y el programa Pro Huerta desde sus inicios trabajó en difundir este elemento clave para la producción y surgieron frases como una huerta sana alimento sana hombre sano de una agroecóloga que es Primavesi y si ustedes miran esta filmina van a ver diferentes ámbitos de producción donde allí desde plantas como los el cerco o todo lo que nos rodea las malezas los yuyos comestibles todo forma parte las plantas blancas insectarios pero yo antes de de partir o de dejarlos un minuto con mis compañeros los quisiera invitar a un viaje a que se imaginen que subimos a un avión estamos en tiempo de pandemia con mucha dificultad así que vamos a mirar un ambiente donde nos parece que ahí no puede haber biodiversidad o que es muy poquito por ejemplo un desierto vamos al norte de nuestro país y ahí en un desierto hay miles de seres vivos que adaptados descendientes están ahí la tienda viviendo y esto es para que lo piensen y de repente nos subimos de nuevo al avión y vamos a otro extremo del país y vamos por ejemplo a las yungas en Tucumán a la selva o nos vamos a la selva misionera y ahí parece más evidente la biodiversidad hay mucho mucho diferente ruidos sonidos agua entonces realmente ahí como que vivenciamos esa biodiversidad y ahora nos subimos nuevamente al avión y vamos a un ambiente donde nos parece que ahí es muy poca la biodiversidad por ejemplo un ceibal nos vamos al río Paraná cerquita de la orilla y no más un ceibal se instala o un alizal ¿no? al hizo del río y qué es lo que tiene que esto no es un monocultivo ¿no? muchos individuos distintos nacidos de semilla genéticamente diferentes son distintos y tienen distintas edades entonces ese ambiente poquito a poquito evoluciona y se instalan otros seres vivos así que fíjense ustedes como esta idea de que tan diversa ¿no? un desierto una selva un ambiente común y por qué no sobrevolar una huerta nuestra ¿no? cómo la tenemos para que ustedes la pongan bajo la lupa y empecemos a caminar y a trabajar juntos bueno César creo haber respondido en parte a la respuesta a la pregunta que nos hiciste bueno Rosana gracias entonces por encuadrarnos conceptualmente como hacemos todos los encuentros tratamos de ubicarnos desde dónde estamos hablando y hacia dónde va a apuntar lo que durante la charla cada vez vas yendo a lo concreto ¿no? a algunas siempre con una recomendación a alguna algún criterio pero bueno en este caso pensar que vamos a producir en una naturaleza que es biodiversa pero que al mismo tiempo la estamos creando nosotros entonces tenemos que nunca olvidarnos de eso en el sentido si bueno si hablamos de cómo generar producción hortícola en ambientes donde hay que construir esta biodiversidad y estoy pensando en la zona del conurbano primer cordón del conurbano y me voy para Avellaneda que no es una zona justamente donde tengamos exceptuando algunos lugares ahí cerca la autopista de Buenos Aires La Plata no tenemos esas quintas tan grandes esas huertas tan grandes como vemos en el interior de la provincia de Buenos Aires sino que hay mucha huerta en el hogar y Agustín hablaba de esta cuestión ¿no? de cómo ir construyendo la heterogeneidad en la huerta que es una palabra que sonó un poco compleja pero que cuando veíamos el powerpoint no es tan así sino que se aplica a estos criterios que nos decía Rosana entonces nos vamos a Linta Avellaneda y Agustín Corso contanos un poquito de qué se trata la heterogeneidad para construir un sistema saludable Bueno, gracias César buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo en qué momento nos estén mirando y lo que siempre decimos esta filmina o esta presentación nos da un pantallazo general de cómo abordar estratégicamente para potenciar la diversidad de vida en nuestro sistema pero como se decimos siempre en ProHuerta si pudiéramos decir que una huerta agroecológica es como una silla en general decimos que una pata son las asociaciones es decir ya sea si bien ya se ha explicado en otros encuentros esto de hacer cultivos asociados policultivos como decía Rosana un monocultivo las rotaciones aplicar la diversidad vegetal en el tiempo mantener el suelo cubierto y el agono compuesto esas serían las cuatro patas de una silla acá podemos ver otras técnicas más que vamos a ir profundizando a continuación pero más que nada van en ese sentido los primeros encuentros profundizaron en lo que era el suelo la vida la biodiversidad el suelo vivo y la y la biodiversidad es lo que vamos a estar hablando hoy sería esas cuatro patas nos dan la silla y la silla podría ser la parte donde nos asentamos el suelo vivo y el respaldo la biodiversidad Rosana si me podés pasar la presentación vamos al componente vegetal como hacemos para en una huerta ya sea en una zona periurbana rural o en la ciudad como es mi caso para potenciar la variabilidad de vegetales en la superficie del suelo y podemos decir que tenemos cinco componentes que nos van a construir esta diversidad la variedad de hortalizas propiamente dicha que es en fin el porqué de nuestra huerta sembramos para cosechar productos que nos alimenten o medicina o distintos tipos de hortalizas que nos van a dar productos para nuestra alimentación podemos tener una huerta ahora estamos en otoño-invierno y en general si hacemos un relegamiento de las huertas en general lo que más encontramos son hojas encontramos acelga lechuga podemos encontrar rúculas pero hay un sinnúmero de variedades legumbres coles brócoli que podemos sembrar y dentro de estas también tenemos distintas variedades es importante si bien esto se dio en el primer taller en la parte de recolección de semillas cuando uno tiene una huerta y la va viendo en el tiempo observar variedades que son más resistentes al ataque de plagas que otras e ir conservando esas variedades e ir promocionándolas localmente intercambiándolas y seguir sembrándolas de manera local para poder tener una huerta más saludable otro de los componentes importantes son las flores son fundamentales ahora vamos a ir viendo estratégicamente cómo utilizar cada una de ellas las aromáticas y medicinales que tienen poseen aceites esenciales y sustancias volátiles que nos van a aportar muchas fragancias en la huerta la vegetación espontánea o los yuyos o mal llamado a veces malezas y las plantas nativas pero para poder tener en nuestra huerta una orientación de cómo podemos aplicar todo esto todo este tipo de las flores las aromáticas las espontáneas tenemos que conocer que en nuestras huertas ya sea que estemos por iniciar una o si ya tenemos una para poder diagnosticar en qué condición tenemos de nuestra biodiversidad tenemos distintos ambientes estas fotos son muy administrativas arriba hay una una huerta de jardín y en la foto de abajo tenemos una clásica huerta urbana a los costados de la vía del ferrocarril y podemos encontrar diferentes ambientes tenemos propiamente los bancales los tablones de cultivo los recipientes si es una huerta balconera o de patio vamos a tener los límites o fronteras que a veces están bien delimitados y otras no como se vio en la clase de diseño de la huerta es fundamental tener una una verdura un límite un cerco vamos a hablar un poco sobre el cerco vivo espacios muertos que en general son los caminos por donde por donde deambulamos donde caminamos donde aprovechamos para hacer las labores y las verduras es importante tener en cuenta todos esos espacios para diagnosticar si ya tenemos la huerta en qué condiciones tenemos de diversidad vegetal esos espacios y si estamos por iniciar una huerta tener en cuenta que todos los espacios son fundamentales si bien nos concentramos en general en los tablones de cultivo o en los recipientes donde vamos a tener las hortalizas es importante considerar los distintos ambientes de la huerta ¿por qué es necesario tener una huerta biodiversa? acá las imágenes de arriba muestran si bien es forzada la primera un monocultivo de lechuga lo que podría ser también una huerta en la cual solo se siembran algunas pocas hortalizas y otra todo lo contrario con una gran gran diversidad nuestra huerta es un sistema que si bien en la naturaleza por ejemplo como en el viaje que nos proponía Rosana en estos ecosistemas que nos fue nombrando en el desierto en el monte o si estuviéramos acá en Buenos Aires en lo que se llama el pastizal no existe el concepto de plaga los ecosistemas maduros no están enfermos nunca la salud está bien sostenida y esto es porque están en armonía el sistema está en armonía justamente porque todos sus componentes están interactuando y nos están brindando al sistema estos beneficios de los que Rosana hablaba pongamos este ejemplo si tuviéramos podrías pasar de vuelta a la firma eso pongamos este ejemplo tenemos una mesa en un cumpleaños con niños y ponemos en la mesa enseguida los palitos los chisitos enseguida todos van a ir a atacar ahí y esto es lo que pasa en la primera imagen si nosotros tenemos un sistema muy simplificado lo que tenemos es lo que nosotros conocemos como la teoría de la concentración de los recursos es decir le estamos sirviendo la mesa a los insectos que se alimentan de los vegetales y se lo estamos dando servido prácticamente le estamos llamando con un megáfono venid acá tenés un lote entero de lechuga estamos a disposición mientras que y la otra teoría es que estos mismos organismos insectos que se alimentan que son los consumidores de los vegetales no tienen ningún tipo de competencia porque el sistema está completamente simplificado entonces cuáles serían las estrategias que nosotros tenemos para mantener una huerta sana por un lado evitar que los insectos que van a venir o los insectos o las enfermedades de los hongos que van a venir indefectiblemente por nosotros haber alterado el ecosistema y haberlo llevado a una simplificación tratar de evitar su ingreso y si ingresan que lo van a hacer poder controlarlo por eso ponemos acá potencialmente plagas porque los insectos per se no son plagas como decía hace un rato en un ecosistema maduro no existe el concepto de plaga el insecto se va a transformar en plagas y nosotros le damos las condiciones para que se multiplique se desarrolle y no tenga competencia entonces una estrategia va a ser mermar o tratar de controlar esa presencia de los insectos y la otra estrategia va a ser tratar de atraer otros insectos que se alimenten de estos últimos para mantener las poblaciones en equilibrio lo que se llama un equilibrio dinámico tenemos que tener la chinche tenemos que tener los bichitos tanto los que se comen nuestros vegetales como los que se van a comer justamente para lograr este equilibrio o sea que debemos complejizar el sistema ahora sí por favor Rosana bueno para evitar que los insectos potencialmente plagas se instalen y se transformen en plagas en nuestros cultivos tenemos algunas estrategias de las cuales bueno algunas ya hemos ido nombrando en otros encuentros y vamos a profundizar las asociaciones de cultivo o policultivos por ejemplo que tenemos acá es exactamente lo que se ve que es la foto es cómo aplicar la diversidad en el espacio nosotros podemos tener un cantero un surco o un lote cultivado con unas pocas variedades o en ese mismo espacio cultivar cuatro cinco o más variedades de hortalizas los beneficios de esto son innumerables es un uso mucho más eficiente de la superficie vamos a cosechar más productos vamos a tener que combatir menos la vegetación espontánea que crezca en los bancales y al mismo tiempo vamos a estar generando una atmósfera compleja donde va a haber colores olores diferentes donde esto va a hacer confundir a los insectos y va a hacer que no se desmadren las poblaciones de insectos que consumen nuestros vegetales como pueden ver hay un montón de recetas de asociaciones que son interesantes y que van a estar después subidas en la biografía la idea no es pasar la agroecología la idea no es pasar recetas sino que se entiendan los conceptos nosotros ya se trabajó pero la idea de la asociación es tratar de mezclar plantas que no compitan entre sí por ejemplo plantas que sean de raíz con plantas que sean de hojas o plantas de crecimiento vertical con plantas de crecimiento horizontal por ejemplo en la primera foto de arriba podemos ver en primer plano creciendo lo que podría llegar a ser un puerro una cebolla de verdeo que es una planta de crecimiento vertical con relativamente poca exploración radicular mientras que al lado tenemos lechugas y en el fondo calendros entonces ahí se ve una asociación perfecta en la cual se complementan distintos tipos de cultivos flores y aromas ya que los puerros son de una familia que es bastante aromática las lidiáceas como las cebollas los ajos con vegetales de hoja y con flores otro tipo de asociaciones pueden ser por ejemplo plantas que tienen ciclo largo como pueden ser las coles en el otoño los repollos el coliflor con otras que sean de ciclo corto que enseguida uno puede podría estar cosechando como se puede ver por ejemplo en la foto de abajo a la izquierda tenemos un bancal donde en primer plazo tenemos un apio el tablón está cortado por una tira de caléndulas y después se ven acelga brócolis y en la en la otra en la otra cabezal no se llega a ver pero hay perejil fíjense que en un solo cantero donde por ahí podríamos tener una variedad o dos si contabilizamos tenemos cinco cinco a seis variedades incluso en la zona donde se fue cosechando la acelga se llega a ver que el suelo está cubierto por una vegetación espontánea que es muy usual en el otoño y invierno en esta zona que es baulesiana que es una especie de la misma familia que los perejiles las apiáceas que si uno la en ese en ese caso donde los cultivos ya están desarrollados no está compitiendo porque la raíz es superficial o dorífera es muy parecido al perejil mantenemos el suelo cubierto mantenemos la biodiversidad del suelo porque el suelo está con raíces está cubierto está protegido y al mismo tiempo no compite con nuestros cultivos otra estrategia son las rotaciones que sería la aplicación de la diversidad en el tiempo es decir que cultivo vamos a poner atrás del que tuvimos en esta temporada y esto lo que hace es cortar el ciclo de las enfermedades que tienen mecanismos de resistencia en el suelo o los insectos y la otra es la aplicación de cercos vivos esto no son categorías separadas dentro de los cercos vivos aplicamos las asociaciones por ejemplo asociaciones semiperennes de aromáticas de plantas aromáticas arbustivas por ejemplo en la foto de abajo del lado del bancal de los brócolis se puede ver como hay un cerco en las cabeceras de los bancales hecho por aromáticas se puede ver en primer plano un orégano un falso curry una planta de romero que lo que van a hacer es generar nichos y barreras mecánicas y disuasivas los olores las fragancias los colores de las flores las fragancias de las aromáticas van a hacer que los insectos cuando quieran llegar a esa mesa servida se encuentren con dificultades para encontrar su alimento ahora si Rosana habíamos dicho que además de hacerse las complicadas a los insectos que que se nos van a comer nuestras hortalizas debemos generar nichos o espacios donde albergar fauna benéfica ¿qué es la fauna benéfica? esta parte de los insectos lo va a dar Agustín más adelante pero son estos insectos que se alimentan de los bichitos que nos comen las plantas y dentro de esta tregia también está la utilización de flores los parches que se llaman parches verdes o parches de vegetación espontánea corredores biológicos ¿qué es todo esto? las flores nos van a aportar polen y néctar y muchos de los adultos de estos insectos que son benéficos que son aliados para nosotros se alimentan este producto y nosotros al tener una huerta florida durante todo el año los vamos a estar atrayendo a nuestro sistema con el mismo fin tenemos los parches de vegetación espontánea ¿qué es esto? considerar los beneficios que genera tener en nuestros como hablábamos al principio en algunos espacios muertos en las borduras de nuestras huertas dejar crecer esa vegetación espontánea que nos va a brindar estas flores y nos va a brindar nichos o habitáculos donde estos insectos benéficos se van a poder desarrollar también va a atraer insectos que son que podríamos llamar que se alimentan de nuestros hortalizas pero los necesitamos para que sean la carnada de los benéficos y generar este equilibrio dinámico estos parches de vegetación se pueden armar muy sencillamente en una huerta en un jardín lo que hacemos es dejar en algunos lugares armamos podemos armar un cantero cortar quizás el pasto alrededor y en ese cantero dejar proliferar la vegetación espontánea los corredores biológicos en una huerta urbana es un poco más difícil pero bueno quizás el ejemplo de la primera foto que vimos en una de las filminas que era la huerta en la costada de la vía o esas huertas comunitarias que se arman en terrenos baldíos nos permiten mantener verduras unir estos parches verdes con corredores donde uno deja de descanso son básicamente terrenos con menos disturbación donde nosotros dejamos proliferar la vegetación espontánea por todos estos beneficios que nos trae en la ciudad también o en un balcón tal vez no podemos dejar una maceta o un cantero con vegetación espontánea pero podemos recurrir a vestir la pared con alguna huerta vertical las especies aromáticas se adaptan muy bien algunas el orégano las mentas se adaptan muy bien al cultivo vertical y podemos estar aprovechando esa diversidad de distintas maneras lo mismo en un jardín en un patio vestir las paredes y tratar de mezclar nuestras vegetales con flores acá le pongo algunos ejemplos de algunas familias que son importantes más que nada para aumentar la diversidad además de las hortalizas que son en general las apieces o las que decimos umbelíferas que son estas plantas que tienen una influencia con forma de paraguas por eso se llaman umbelíferas que vienen del inglés de umbrella de paraguas en la huerta las más conocidas son el apio el perejil la zanahoria pero también hay un montón de vegetación espontánea el nabo salvaje que estas simpleficiencias las habíamos visto en terrenos baldíos en la ciudad o en el periurbano por todos lados y tienen atraen polinizadores atraen fauna benéfica ni hablar de las lamiáceas o lo que se llaman las labiadas en esta familia tenemos las aromáticas y las flores al mismo tiempo el romero la lavanda las mentas la albahaca tenemos labiadas que podemos aplicar en las asociaciones dentro de los canteros que son las labiadas las anuales por ejemplo la albahaca o algunas que son de porte más bajo como por ejemplo el tomillo y otras que no conviene asociarlas dentro del tablón pero si las podemos utilizar en las gorduras en los cabezales en las cabeceras de los tablones o en los cercos vivos por ejemplo como puede ser el romero la lavanda que son arbustivas y nos van a dar también diferentes estratos nos van a servir como barrera mecánica al ingreso de insectos fitófagos que son los que se alimentan de nuestras hortalizas y por último y no menos importante la familia de las compuestas que se les decía antes o asteráceas se les dice así por esta forma estrellada que tiene la flor y que son como verán están en todos lados abajo puse tan solo algunos ejemplos dentro de los bancales dentro de lo que nosotros cultivamos los ejemplos más clásicos son la chicoria la radicheta de hoja la lechuga también el girasol es una asperacia la caléndula que es una planta que en Pro Huerta la fomentamos mucho sobre todo en otoño e invierno porque por lo que nos trae atrae polinizadores y también actúa como planta trampa esto no lo mencioné pero hay plantas que son más solicitadas por los insectos los pulgones les encanta la caléndula y esta se llama planta trampa porque nos focalizan el insecto en un solo lugar entonces por un lado tenemos el pulgón en la caléndula eso va a estar atrayendo fauna benéfica que se va a alimentar estos pulgones y al mismo tiempo si esto no alcanza tenemos focalizado el problema en una planta otra que actúa de esta manera es el sonchus o la cerraja que es la tercera foto la que tenemos ahí que está esta también la deben haber visto en cualquier terreno baldío nos ofrece flores prácticamente todo el año así como su prima hermana que está al lado que es el diente de león o el panadero son muy atrayentes de fauna benéfica los cardos otra muy clásica es el alcaucil tenemos los tajetes que son otra flor que se promociona mucho en 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 pro huerta en las variedades en los kits de pro huerta para la siembra de primavera verano la manzanilla son todas flores que crecen que podemos encontrar de manera espontánea que nosotros podemos favorecer en la huerta en las verduras y en los parches verdes con esto yo creo que y me olvidé esto importante incorporar dentro de la huerta las nativas que ahora mi compañera Rosana les va a dar un poquito más en detalle sus beneficios bueno si veíamos ahí también muchas especias nativas también algunas especies que a veces crecen espontáneamente en los fondos de los hogares y que cuando se hace la huerta se quita todo y por ahí no hace falta quitar eso y justamente Rosana que trabaja este tema nos va a contar de que se tratan estas especies nativas estas flores nativas que cumplen una función muy importante para esta diversidad y equilibrio saludable en la huerta bueno como bien decía Agustín una de las propuestas o estrategias es que haya alimento flores néctar polen todo el año disponible para estas faunas benéficas estos insectos y para otros que son polinizadores o los picaflores y en algunos casos también las mariposas y muchas veces no tenemos identificadas o no las reconocemos algunas especies que son nativas y que nacen de manera espontánea es como que estamos hablando de nuestra diversidad planificada la huerta todo lo que contó Agustín de cómo armarla cómo diseñarla en qué pensar y esto de la diversidad espontánea que pueden en el borde del cantero en el borde del tablón dentro del cerco en una maceta y que muchas veces eliminamos a todo pensando que todo es malo que todo compite con el cultivo y la foto misma muestra realmente una gama importante de flores la más conocida arriba en la primera fila pueden ver a las salvias la aljava es muy conocida pero no sé si la mayoría sabe que es una planta nativa igual que el parorito o el agútilon tenemos dos el pictium y el grandiflorium que es algunos son amarillos tienen otros colores pero son flores sumamente atractivas y que atraen a todos estos picaflores y hay otra florcita que es el canario rojo y si algunos que nos están escuchando estuvieron presentes en el primer encuentro les contaba un poquito de algunas especies que podemos estar juntando semilla ahora una de ellas es el canario rojo y esta especie además les doy un tip para poder incorporarla en el jardín o en la huerta si uno pone algún pedazo algún tronco algún elemento de madera que está semidescomponiéndose esto en ese sector que nos vamos a cortar el pasto muy cerquita del tronco van a nacer solas así que cuando ustedes quieran en plena primavera van a encontrar todas estas florcitas rojas florecidas y además esta plantita este canario esta listeria es una planta resistente a un herbicida muy conocido como el grimposato así que vale doblemente tenerla en la huerta y en el jardín y si ustedes ven en el segundo línea de flores van a encontrar una muy importante que es la mariposera o la chilca de olor en este momento también podemos juntar semillas y ya está queriendo empezar a florecer la chilca común y con flores más amarillentas o más crema y van a poder ver la diferencia entre una chilca de olor y la chilca común porque una está semillando y la otra abriendo sus flores la verbena las lantanas están en flor la pasionaria también o el burukuyá podemos encontrar los frutos naranjas para cosechar y ni hablar de la malva o el malvavisco que también está para cosechar semillas en la última fila hay algunas especies que atraen realmente a las abejas y ustedes saben que todos estos seres aportan muchísimo a la biodiversidad y a la polinización también de muchas plantas que así lo requieren y por ejemplo la vara de oro en este momento también se puede cosechar semillas y hay plantas que aún permanecen en floración pero después está la salvia celeste que está florecida o el plumedillo que se llama caliandra que es una planta sumamente bella también en este en este extracto está el zen del campo que empieza a florecer ahora en invierno así que ¿cuál es el desafío de incorporar estas plantas? no solo porque son nativas de nuestro país no todas son de nuestra zona centro de la Argentina es incorporar alimento durante todo el año los invito a reconocerlas a buscarlas el mejor momento para identificarla es cuando están en flor ¿sí? y muchas están debajo de alguna especie de algún árbol nativo así que empiecen a mirar debajo de algún árbol de la vereda y lleven alguna bolsita siempre para poder llevarla al jardín de su casa bueno creo que Agustín hemos contado un poquito sobre estas flores que no estamos tan acostumbrados a apreciar y a tener en nuestra casa o en el jardín o en la huerta de cultivo que nosotros tanto necesitamos incorporar aumentar la biodiversidad déjame déjame agregar algo con esto de nativas porque uno podría cuando hablamos de diversidad podemos generar la diversidad con un montón de plantas sin discriminar entre lo que es nativo y lo que no es lo que es nativo y lo que no es nativo y qué otra importancia tiene esto de incorporar plantas nativas ¿no? en qué cosas más nos beneficia aparte de poder en muchos casos yo siempre hago referencia a los ecosistemas como una unidad y que en los ecosistemas naturalmente hay disposición de alimento para un montón de insectos durante todo el año y en este caso podemos hablar también de que si yo incorporo especies nativas voy a estar incorporando no solamente a la planta sino a lo que viene con la planta ¿qué quiero decir con esto? hay muchas plantas que tienen relaciones nosotros les llamamos relaciones estrechas o relaciones digamos evolutivas en el cual han evolucionado una con la otra insecto y planta nativa ha evolucionado y es tan específica esa relación que en algunos casos como por ejemplo alguno de los más conocidos la apasionaria hay determinadas mariposas o sea orugas que solamente comen de esa apasionaria y yo digo bueno de repente pongo esa apasionaria que es una planta nativa voy a estar atrayendo orugas y uno un poco le tiene miedo a eso pero justamente se ha digamos especificado para poder consumir a la apasionaria y luego transformarse en mariposa y ahí tenemos un servicio ecosistémico que es la polinización esas mariposas nos van a polinizar en nuestra huerta entonces es atraer más diversidad es atraer más beneficios y servicios que tienen que ver con esto con esa relación entre plantas y animales insectos bien bueno y ya que habías tomado la palabra si no me equivoco es Ruta 33 ¿no? ahí yo estamos acá en Junín transmitiendo desde Junín nos vamos hacia Bolívar y la Ruta 33 nos deja ahí en la ciudad de Torquís donde Agustín Martínez Bacini si no me equivoco es con doble C pero creo que Bacini Bacini bueno estaba adelantando un tema que se ve acá en esta filmina que dice bueno para atraer mariposas abejas y uno ya empieza a pensar en insectos y nos han dicho que trabajaba bastante con los bichos y contarnos un poquito ¿no? cómo es este tema de entender que en nuestra huerta tiene que haber insectos ¿no? que no es saludable que no los haya y ver cómo construimos ese equilibrio para que justamente no sea ampliada claro si yo en realidad soy más botánico que entomólogo pero me gusta todo y me gusta ver las relaciones ¿no? yo soy biólogo y en nuestra formación siempre nos nos de alguna manera nos hace hincapié en eso ¿no? en las relaciones que ocurren en un ecosistema y por eso a mí me gusta ver a la huerta como un ecosistema porque cuando uno ve un ecosistema ve la integralidad del espacio ¿sí? ve las relaciones que hay no solamente planta a planta ¿no? que puede existir sino planta animal o incluso animal a animal digo en un ecosistema hay interrelaciones ¿sí? a veces más estrechas a veces menos estrechas pero hacen que justamente uno pueda pensar a ese ecosistema como algo que pueda llegar a estar en equilibrio y más adelante vamos a hablar sobre esta cuestión de cómo llegar a ese equilibrio entonces cuando uno habla y piensa en un ecosistema a la huerta como un ecosistema puede pensar en servicios ¿sí? esto que decía Andrés al principio de estos servicios ecosistémicos y dependiendo de la escala en la que esté ¿no? yo siempre pienso en las escalas digo una huerta en un balcón una huerta en un patio o una huerta en una quinta no es lo mismo en cada lugar no es lo mismo pensar a la huerta ¿sí? y pensar esas relaciones entonces intentaremos de a poquito ir desmarañando digamos ese ovillo como para poder ver de qué manera uno puede tener esta diversidad y puede servirse de estos servicios de la huerta ¿no? del ecosistema que obviamente el servicio primero en el que uno piensa cuando habla en una huerta es en el alimento ¿no? es el servicio digamos utilitario primordial que nosotros hacemos huertas para obtener alimentos y alimentos de calidad pero para que funcione esa huerta para que tengamos esos alimentos de calidad necesitamos un montón de componentes no solamente a la planta que nos va a dar el alimento sino a un montón de amigos que nos pueden ayudar a que esa huerta y ese alimento se produzca sea sano ¿sí? y podamos proveernos de ese servicio y como bien decía Agustín y voy a voy a nombrar varias cosas que dijo Agustín porque están muy relacionados con esto Agustín Colson el tema de por ejemplo espontáneas y aromáticas ¿qué pasa con estas o las nativas que decíamos recién ¿puedo tener espontáneas aromáticas y nativas en todos estos sitios en todas estas escalas y a veces sí y a veces no por el espacio por lo que puedo disponer pero que si pudiéramos es muy importante tener este tipo de cultivos de cultivos lo que yo le llamo permanentes aquellos que están todos los años y no tenemos que sacarlos cuando hablamos de un ecosistema hablamos de diferentes sitios de micrositios de pequeños ambientes que aunque a nosotros nos parezca todo lo mismo si yo me convirtiera en este momento en un insecto seguramente tener una planta permanente un ambiente que tenga reparo que tenga cierta humedad me va a beneficiar y me va a generar un espacio en el cual yo pueda vivir y eso los diferentes animales que componen la fauna de una huerta lo sienten lo perciben y empiezan a alojarse en esto lo que nosotros llamamos corredores biológicos o lugares donde hay plantas que son permanentes estos corredores biológicos cuáles son sus funciones bueno justamente como indica el nombre corredor que los lichos se pueden mover de un lugar al otro si yo estoy en una quinta en un espacio amplio ese corredor me puede servir hasta de conexión con algún ambiente natural que tenga cerca si lo dispongo o con algunos otros ambientes o otros jardines de mi vecino tratar de generar conexión esa es la idea y por qué esta conexión y por qué importante este corredor biológico porque justamente aloja un montón de insectos que nos van a ayudar y ahora vamos a hablar de esta cuestión del insecto controlador el insecto plaga qué pasa cuáles son los miedos antes de empezar a hablar un poco básicamente de los insectos uno tiene que pensar en relaciones y piensa en yo quiero tener a los insectos controladores pero no quiero tener a ningún insecto plaga y si uno se puede pensar en las relaciones no existe presa no existe predador si no hay presa ¿sí? entonces ¿podemos tener a todos los controladores y no tener ninguna presa? no eso no es viable ¿sí? porque tienen que alimentarse ¿podemos tener al revés muchas plagas y pocos predadores? sí eso sí puede ocurrir ¿sí? y tenemos que intentar de alguna manera atraer generar esos ambientes para que esos controladores estén en nuestro sitio en nuestro ecosistema en nuestra huerta para poder controlar esas plagas que vienen simplemente se vienen a alimentar como cualquier animal lo hace entonces pensar en esas relaciones ¿qué pasa si yo de repente observo que hay pulgones inmediatamente tengo que ir a atacar al pulgón ¿es necesario? ¿la cantidad de pulgones es realmente significativa y me va a dañar mi cultivo? ¿o es simplemente la aparición de algunos que si yo tuviese estas relaciones al poco tiempo aparece en su predador natural y lo va a controlar solo? empezar a preguntarse a observar en la huerta y a preguntarse si realmente es necesario intervenir o no lo más fantástico de tener huerta es eso es poder observar qué es lo que pasa ahí y esas relaciones y también están los hongos que uno no los ve y seguramente mucho han hablado cuando dieron la charla sobre la diversidad del suelo y los hongos están y los hongos son importantes y ya vamos a ver que es importante como hasta como controladores muchos son entomopatógenos estos hongos en algunos insectos que viven no solamente por encima del suelo sino parte de su ciclo lo viven por debajo del suelo y sus larvas muchos son entomopatógenos y controlan a insectos entonces ¿es necesario siempre tirar fungicidas? ¿en qué momento voy a utilizar esos fungicidas? eso es otra cuestión que sirve de la observación y esta filmina que vemos acá y vamos a seguir hablando tiene que ver con esta cuestión con la observación a ver ¿todos los bichos son malos? ¿todos los bichos son buenos? ¿en qué cantidad hay? ¿es necesario intervenir? ¿no es necesario? de repente ahí tenemos una larva de un algunos le dicen vaquita de San Antonio otros bichitos de San José tienen su nombre científicos pero que no vienen al caso sin embargo podemos fijar que las larvas uno de repente ve ese bicho y dice wow eso es malo lo tengo que eliminar y sin embargo era un estadio anterior al estadio del bicho de la vaquita de San Antonio que justamente es un predador natural de los pulgones o las crisopas eso que ven abajo a la izquierda inferior ¿sí? que también son controladores y tenemos un estadio larval y su adulto los que ven hacia la derecha abajo sírfidos ¿sí? que también son controladores algunos le dicen mosca tigre ¿sí? que vuelan como si parecen como si fuesen drones cuando vuelan y todas esas cuestiones que yo les voy contando de que parece que vuelan como drones y digamos tiene que ver con eso con la observación con poder disfrutar de la huerta y disfrutar qué está pasando ahí no solamente ir y saco el alimento tenemos también tijeretas que uno ve eso y se asusta porque realmente parece de una película de terror las chinches ¿sí? todas las chinches son buenas todas las chinches son malas ¿sí? está también en uno empezar a investigar un poquito y a preguntarse ¿no? eso es el querer aprender y conocer es preguntarse cosas ¿sí? y cuando hablamos de insectos cuando hablamos de diversidad claro nosotros queremos quedarnos con los carismáticos con los lindos digamos a ver yo quiero tener diversidad en la huerta y quiero tener abejas porque la abejita va a polinizar la florcita y claro y es un bicho tan carismático y tan lindo que te da gusto excepto cuando te pica pero hay muchos insectos que no son tan carismáticos y que a veces nos los han en la cultura nuestra nos los han enseñado como malos en las películas aparece la araña que se come a otra a una persona y todo como si fuese un animal que es malo y sin embargo la araña es un gran gran aliado de la huerta es un gran controlador ¿sí? de insectos plagas ¿sí? como también así lo son los sapos los anfibios ¿sí? los camoatí las avispas ¿sí? hormigas coloradas digo ahí por abajo pueden ver que hay un reptil hay una víbora y uno dice va en la huerta ¿me vas a hablar de la huerta que voy a tener un reptil? bueno depende de la escala como dijimos recién si yo tengo una quinta grande un reptil puede ser un controlador biológico también ¿sí? tenemos la mantis que son tremendamente voraces y controlan un montón de insectos entonces de repente yo veo la fauna en mi huerta propicio espacios o micrositios para que esta fauna pueda vivir tengo que hacerlo tengo que generar diferentes ambientes ¿y qué pasa si yo tengo una huerta en un balcón? y seguramente es mucho más difícil ¿sí? seguramente es mucho más difícil poder generar ese gran ambiente donde puedan vivir un montón de todos estos animalitos pero sin embargo tal vez en un balcón en una huerta en una maceta yo puedo generar diversidad aunque sea mínima pero puedo generar diversidad ¿sí? a mi alcance ¿qué quiere decir esto? bueno en vez de poner una planta igual en toda la maceta asocio a los cultivos y algún beneficio voy a tener porque ya el hecho de asociar algún cultivo en una maceta me implica que van a consumir diferentes nutrientes que no van a competir y eso es generar diversidad una dos o tres plantas es más que una ese es mi alcance dentro de una huerta en maceta o una huerta en el balcón ¿puedo tener alguna planta que sea hospedadora de algunos insectos en mi balcón? bueno lo hago si yo tengo una huerta en un patio bueno tengo una huerta en un patio y tengo un espacio un poquito más grande genero alguna bordura o algún alguna corredor pequeño donde tenga diversidad de flores una cosa que les quiero contar también es que dijo Agustín y es muy cierto el tema de los colores el tema de los olores los insectos muchos insectos perciben el ambiente muy diferente a nosotros por supuesto y perciben el ambiente con diferentes colores de hecho ven diferente a nosotros y sobre todo pueden percibir mucho lo que son los estímulos del olor del olfato de hecho encuentran muchas veces el alimento gracias al olfato y entonces ¿qué implica tener diversidad de plantas florales y de aromáticas que liberen esos aceites esos olores en el aire implica también poder distraer a estos insectos y evitar incluso hasta que se puedan encontrar para reproducirse toda esta diversidad de olores colores plantas sitios más húmedos con más reparo del viento va a hacer que yo pueda hospedar la mayor cantidad posible de diferentes tipos de insectos o animales que estén en la huerta si quieren podemos ver acá la imagen de una pequeña imagen de una amiga de la huerta Argiope Argentata es una araña muy común acá en la zona bien si te parece compartimos tenemos un videito ¿no Agustín? lo compartimos y volvemos seguimos hablando de bichos perfecto perfecto mami necesito ayúdita pasaba entonces ahí el pequeño video se notaba que fue filmado con algunos chicos de fondo ¿no? en el hogar y vimos cómo estaba justamente esta araña trabajando ¿no? había algo ahí que estaba envolviendo y controlando alguna plaga lindo ejemplo Agustín bueno y acá en esta diapositiva podemos ver esta cuestión que un poco abordamos al principio ¿no? aparece una plaga y nos preguntamos y por eso está tachado si pueden observar dice me apareció una plaga ¿cómo la controlo? ¿qué le tiro? ¿qué hago? ¿sí? y está esa cuestión de querer resolver el problema en lo inmediato pero no nos ponemos a preguntar ahí viene de vuelta esta cuestión de la observación y la pregunta bueno si está esta plaga ¿por qué está esta plaga? ¿por qué tengo tanta cantidad? ¿qué pasó en el entorno? ¿qué hice yo? ¿qué vengo haciendo yo que no puedo lograr ese equilibrio? ¿sí? ¿qué me faltaría ¿sí? hacer para poder tener estos controladores ¿sí? en mi huerta ¿sí? ¿qué puedo aportar como diversidad? ¿sí? entonces cuando uno empieza a preguntarse puede puede de a poquito ir aprendiendo por supuesto mucho sobre estas estas cosas que van pasando y podemos ir de alguna manera mejorando ¿sí? algunos aspectos de mi huerta para poder llegar a ese equilibrio que queremos tanto ¿no? para poder producir alimentos de calidad sin tener que recurrir a ningún insumo ya sea orgánico o químico ¿sí? entonces preguntarse bueno ¿qué pasó con mi vecino? si de repente hubo algún movimiento de suelo cerca cercano si de repente hubo algún disturbio siempre los disturbios generan ¿sí? en el ambiente una oportunidad para digamos oportunista nosotros le llamamos que se aprovechan de ese disturbio y que pueden reproducirse rápidamente y también tener en cuenta de que los organismos tienen un ciclo de vida entonces de repente digo este bicho siempre me aparece en este momento del año ¿por qué? ¿por qué será? y averiguo y tal vez si yo supiera y conociera un poco del ciclo del bicho podría también hasta poder anticiparme ¿sí? o poder generar una estrategia que puede ser de tipo mecánica para que si en el caso de que todavía tengo mucho desequilibrio en mi huerta poder de alguna manera evitar que me consuma mis alimentos entonces como verán es muy complejo la huerta es muy dinámica y ahí está la cuestión que decía Agustín sobre sobre este equilibrio dinámico uno busca un equilibrio pero el equilibrio tiene que ser dinámico tiene que haber diferentes cosas tiene que haber diferentes animales van a haber pequeños digamos núcleos de insectos plaga y seguramente pero si no son lo suficientemente grandes pueden convivir con la huerta y el concepto de presa predador y bueno para ir terminando obviamente que uno tiene que lograr según el lugar en el que esté sea la huerta de la casa sea en una quinta grande o sea en el balcón poder generar en lo posible la mayor diversidad sea en la interacción entre plantas como asociaciones o pequeños espacios en donde puedan convivir algunos de estos animales que nombramos incluso cuando hablamos de servicios ecosistémicos podemos nombrar que en la huerta hasta tenemos crustáceos aunque nos parezca loco porque el bicho bolita es un crustáceo y es un descomponedor los hongos también y los microorganismos son descomponedores y miren que servicio ecosistémico tan importante como el ciclado de nutrientes como esto de descomponer materia orgánica para que quede disponible para nuestras plantas entonces ¿son importantes los hongos? sí, muy ¿son importantes algunos insectos descomponedores? también lo son tienen que estar y bueno hablamos de esta cuestión de la transición para ir terminando ¿qué es la transición? seguramente cuando uno arranca una huerta al comienzo en el principio bueno nosotros estamos generando un disturbio tenemos que pensar en que nosotros al empezar una huerta estamos generando un disturbio en el ambiente porque lo estamos modificando lo estamos cambiando y como le dije hace poquito recién un disturbio genera oportunidades para algunos insectos o para algunas plagas que de alguna manera se aprovechan de esa situación entonces al comenzar una huerta hay un montón de componentes que nos van a estar faltando y que con el tiempo de a poquito como estas cortinas o corredores biológicos o gorduras permanentes con el tiempo van a ir creciendo van a ir generando esos espacios en donde puedan irse alojando algunos insectos controladores benéficos y que nos puedan ir ayudando en toda esta cuestión de este equilibrio dinámico y eso lleva tiempo dos tres años cuatro años no hay que de alguna manera no hay que tenerle miedo y bueno y ahí está la cuestión que nos va a hablar Clara seguramente a continuación bueno y qué hago en el mientras tanto en la transición yo arranco la huerta y voy teniendo una serie de problemas que tengo que ir solucionando bueno qué pasa ahí qué hago en ese momento qué estrategias puedo utilizar hasta poder lograr ese equilibrio dinámico que queremos y que todos anhelamos digamos llegar y ahí está lo que nos va a contar un poco Clara en esta cuestión de la transición bien Agustín y claro como decías y Clara también va a borrar un tema que justo era el tema que si estábamos en vivo iba a llenarnos de preguntas el chat porque nos vamos a meter un poco con los bios preparados y cómo ir abordando porque obviamente es un equilibrio que hay que construirlo y que muchas veces cuesta alcanzarlo pero agarramos estaba cambiando mientras hablaba Agustín la ruta 76 sale ahí desde Torquís me lleva dando una pequeña una pequeña vuelta hacia Bordenave una localidad un pueblo que está ahí entre Torquís entre Poam Pihué cercano a La Pampa María Clara Mediadilla trabajo un montón de cuestiones vinculadas con la agricultura familiar y una son los biopreparados así que sabemos que tenés ahí un pequeño recetario un kit de consejos para que cuando se nos desequilibre un poco la producción podamos volver a esa sustentabilidad que tanto hablábamos así que bueno Clara te damos la bienvenida a la charla te voy a saludar al principio ahora te toca ahí en última instancia y contanos esto ¿cuándo se utilizan los biopreparados? Bueno ¿cómo están? vos lo dijiste cuando el sistema se desequilibra un poco y es un tema que si bien he trabajado mucho con algunas investigaciones y pruebas y etcétera ya me aburre se los digo así ¿pero por qué? porque uno nota que cuando el sistema va sea extensivo sea intensivo huerta o pasturas etcétera vos ves que las plagas no están ya sean enfermedades o hongos y en realidad están pasa que no tienen impacto o es poco lo que se consume o lo que se enferma porque el sistema en gran medida está casi equilibrado porque es muy difícil llegar a ese equilibrio de un bosque de la naturaleza uno trata de imitarlo con todo lo que mis compañeros acabaron de presentar imitar ese sistema equilibrado ¿por qué? porque cuando un sistema esté equilibrado cuando una planta está bien nutrida y cuando digo bien nutrida no hablo de exceso exceso de compost té de compost y compost ni hablar no hablamos de fertilizantes sintéticos estamos hablando siempre de agroecología pero esos excesos o faltas ejemplo la salinidad estrés hídrico exceso hídrico lluvia fuerte viento fuerte exceso de nitrógeno por mucho por indortismo o lo que fuera todos esos excesos y faltas hacen que mi planta deje de estar equilibrada deje de tener esa estructura firme con esa construcción de proteínas continuas que le den esa vigoricidad a la planta ¿y qué significa? que esa planta va a tener más lisis lisis sinónimo de destrucción donde las proteínas van a quedar de manera simple ¿sí? ¿qué es manera simple? aminoácidos y azúcares en las sabias sueltos ese exceso esa acumulación de esas sustancias simples adivinen quién las detecta las detecta la plaga porque tiene esa capacidad así como con sus feromonas se realizan las acumulaciones bueno los vuelos nupciales etcétera de los bichos de los insectos y otros también detectan cuando hay comida o morfi fácil como digo yo el olor asado ¿qué preferís? ¿la lechuga o la milanesa con papa frita? y aunque nos haga mal yo prefiero la milanesa con papa frita bueno el bicho se da cuenta cuando esa sustancia está fácil de adquirir si eso está bastante estudiado a través de este principio que es la trofobiosis ¿sí? hay citas hay un material que no lo publiqué pero en internet hay muchísimo ¿qué te dice eso? cuando una planta está equilibrada el bicho se va se muere de hambre ahora cuando está desequilibrada ejemplo cuando recién trasplanté o cuando está floreciendo se neciendo por todo lo que ya sabemos que provoca un estrés el bicho lo detecta y listo entonces ahí voy a tener en la manga algún biopreparado ¿sí? ya sea para levantarla o para reparar las plagas o para curar una enfermedad o para frenar la enfermedad también se utiliza en un sistema de transición algo que comentó recién Agustín ya sea porque la huerta es nueva tengo hormigas del vecino están edificando al lado o porque vengo de un sistema convencional entonces bienvenido a los biopreparados si bien hay niveles en la transición descriptos por varios autores donde yo puedo poner aromáticas corredores con yuyos bla 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 unos son los bioinsumos no importa en qué etapa los utilice pero los puedo comenzar utilizando en el primer nivel de transición para sustituir los agroquímicos y los fertilizantes sintéticos entonces los reemplazo por biopreparados por bioinsecticidas biofertilizantes ¿sí? o biofugicidas etcétera ¿sí? pero no son indispensables eso quiero que compartamos no necesito ocio al biopreparado no siempre lo voy a necesitar y tal vez nunca entonces lo vamos a clasificar de acuerdo al efecto que hacen en ejemplo los bioestimulantes el más común es el de agua de sauce o macerado de sauce o tintura de sauce o también con muchas semillas que brotadas tienen ausinas tienen hormonas que permiten que la planta enraice entonces está bueno cuando hago gajos de rosa de plantas o para regar con otras plantas ¿sí? para favorecer el desarrollo de raíces el sauce tiene dos ácidos ¿sí? indolbutírico y salicílico que permiten no solo favorecer el desarrollo radicular sino también plantas más vigorosas luego hay bioinsecticidas que sabemos lo que lo que harían controlan o repelen plagas los más interesantes son los de insectos que después los vamos a ver en los demacerados también microbiales que están a la venta como tricoderma hoy mostramos una foto de un insecto todo blanco con hongos bueno con bauberia baciana que lo deja blanco de micelio de hongo y se muere el bicho después con la bacteria el bacillus se vende un maíz con esta bacteria y si no se vende el producto en polvo y lo podemos aplicar para controlar polillas ese ejemplo adelante pasamos a la siguiente si no no me pasa ahí 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 estamos ahí está si no hay problema bueno los biofungicidas controlan hongos frenan o controlan hay de tipo naturales un montón el equicétum es muy interesante con la de caballo porque tiene un alto contenido de sílice y frena bastante los hongos y se han hecho ensayos en Florencia Varela con frutilla y han dado muy pero muy bien las plantas quedan muy pero muy vigorosas y sabemos que la frutilla para producirla está atada a un gran paquete tecnológico y bueno este preparado es muy recomendable para frenar hongos después hay otros naturales paraíso cebolla ajo que también son fugicidas o los minerales caldo bordelés muy conocido o mezclas sulfocálcicas todo esto que estoy diciendo está en el recetario o en internet o en miles de recetarios biofertilizantes el más común es el de ortiga porque sabemos que es un gran estimulante por la cantidad de vitaminas que tiene y otros ácidos pero todos los compostes de compost super magro bioles nunca bosta pura nunca bosta fresca sino compostada y que mejor que con otros minerales o leche o levaduras pero bueno hay varias recetas con biofertilizantes continuamos también los clasificamos según la forma de preparación hoy me preguntaron en un grupo que tenemos y que es un macerado por el tema del sauce para hacer los gajos digo bueno te invito al taller y si no está el recetario que te dice que es puedo decir rápidamente que una infusión es como un té nunca hervir es un té y se deja en reposo una decocción lo vamos a hacer para aquellos preparados de cortezas como es la corteza de cuasi amara cuando utilizo corteza de eucalipto como biofungicida para hervir durante 5 a 10 minutos cortezas no voy a hervir no voy a hervir ortiga no voy a hacer una decocción de ortiga eso es cuasi amara lo de la foto palo amargo eso que se ha usado han hecho algunas tinturas para los piojos los ejemplos es muy común bueno purín la ortiga en purín puede ser en macerado también puede ser en té pero en purín tiene un plus muy importante que no solo voy a tener los principios activos de la ortiga así que son vitaminas de bueno sustancias orticantes etcétera sino que vas a tener el desarrollo de hongos de levaduras y bacterias muy beneficiosas para el cultivo y para el suelo porque van a abonar van a contribuir a ese equilibrio que buscamos no solo a fertilizar adelante por favor bueno macerado es parecido al en el caso del purín que vimos anterior un secreto del purín de ortiga ejemplo es que yo me voy a dar cuenta que está listo hay varios métodos pero si es destapado digamos siempre lo voy a hacer a la sombra nunca al sol y me voy a dar cuenta que está listo porque el purín va a ser espuma eso puede llevar cuatro días en verano a siete en invierno no lo sé depende la zona y el preparado pero cuando esa espuma bajó está listo para ser aplicado voy a filtrar siempre si no se pudren después si se hace tapado no tengo una imagen me doy cuenta se le puede poner cañito un cañito y un globo todo bien sellado y ese purín se hace sin aire y el globo se va a hinchar porque va a ir acumulando el gas de la fermentación cuando el globo se desinfló es porque ese purín está listo con los macerados es parecido pero menos tiempo dos tres días si dejo macerar revuelvo no se completa la fermentación a mí me gustan mucho los macerados de plagas sobre todo de caracoles parece un poco fuerte hay personas compañeros compañeres que no se animan a matar ni un bicho bueno yo sí y ¿por qué? porque hay un principio que lo utilizan mucho los biodinámicos aquellos que estudian calendario lunar y demás que dicen cuando hay un insecto en supra en sobra población en algunos casos ellos mismos se eliminan que es la historia del lemming ¿no? se autocontrola y no aguento más porque es fuerte en el caso del caracol si si hay exceso y me molestan hay varias técnicas para controlar con cerveza etc o lo mismo para babosas pero puedo hacer un macerado machacándolos luego riego con el caracol y va a tener dos principios de control uno que tiene muchos nutrientes el caracol calcio de todo potasio su estructura pero otra se desarrolla un principio que también lo estudian los biodinámicos o lo digamos lo llevan adelante que es el principio de inoculación de enfermedades cuando vos haces esto con caracoles u hormigas quemando o macerando todo el residuo de los hormigueros vos ves que hay control que después la hormiga no pasa por ahí y el caracol tampoco pero no es porque el bicho dice uy acá hay muerte que impresión no pasó más como nos pasa nosotros con el cementerio a veces sino que el bicho intuye por su instinto que hay enfermedad enfermedad que vos inoculaste maceraste en esos días por eso la plaga no se acerca sabe que ahí hay patógenos o enfermedades de su especie por eso esto funciona siempre el macerado de la propia plaga me detuve ahí porque me parecía diferente a lo que escuchamos o vemos a veces en los recetarios tinturas con alcohol se dejan varios días puede ser con manzanilla con tinturas de ajo de aji picante en frío se potencia el principio activo del macerado de la especie que utilicemos y los caldos fríos o calientes el caldo más viejos tiene más de 200 años y gracias a bordelés que lo inventó se frenó la hambruna del 1800 en Europa donde frenó la fitopteran papa hay ensayos de intabordenave en un maíz y hay otros donde demuestran que es un fungicida y bactericida por excelencia muy económico muy sencillo de hacer lo único que no lo puedo guardar como mezcla las diluciones por separado y el otro un poquito más complejo porque hay que cocinarlo unos 40 o 50 minutos es la mezcla sulfocálcica que es muy efectiva y mucho más fuerte para hongos y para arañuelas sobre todo de esto hay mucha información yo solamente dejé una filmina de un power que tenemos solo de biopreparados ¿para qué? no para leerles esto larguísimo sino para decir que todas estas especies vegetales la mayoría en este caso o minerales si querés volví a mostrar esta que sigue tienen principios activos principios activos de por qué funcionan de por qué son fertilizantes de por qué son repelentes de insectos o por qué les generan un disturbio neurológico o les genera un factor de anti-alimentación que el bicho no puede comer más no le gusta con la hormiga se ve con algunos con ajenjo sobre todo con lavandas con cebolla no les gusta por el gusto que le da pero en el caso de la ajenjo bueno tiene tujona que es súper tóxico tiene ácidos todo eso le da mucha toxicidad y es famosa en el mundo la ajenjo ¿no? Chernobyl creo que es Chernobyl es ajenjo lo vi en el video de un compañero de hormigas muy interesante y bueno está en todas partes el ajenjo por su efectividad para controlar hongos e insectos la acuacia es muy interesante para trips para aquellos insectos que nos cuesta mucho controlar sobre todo chupadores y lo más interesante de la acuacia amarga que se compra en farmacias y no lo consigo es que no ataca benéficos porque muchos de los benéficos son masticadores ¿sí? las vaquitas bueno la crisopa tata dios bueno la acuacina es un alcaloide muy tóxico y el ajo que tiene tiene ajogene tiene alicina bueno tiosulfatos el tiosulfato es fungicida el resto ajogene alicina el ajogene sobre todo le provoca esta excitación en el sistema nervioso que más ají forma una bomba digo yo apichi lo van a encontrar con distintos nombres y otras mezclas ¿por qué me detengo en esto? porque esto que digo está en muchos o en varias bibliografías pero también hemos dirigido hemos acompañado tesis hay una con ají picante que hicimos en la facultad de agronomía de la plata hay en la universidad de rosario varias investigaciones con biopreparados entonces ya no es una cuestión de creencia o de brujería o de sino que tiene que ver con el rescate del saber porque también estas son medicinas muchas en otras formas o en otras concentraciones pero también son venenos para el humano el paraíso es veneno para los animales de sangre caliente tiene un químico que es la asadiractina que es muy potente lo tiene el nin y el árbol de paraíso entonces si un animal un niño consume esas bolillas pues es muy tóxico bueno y eso imagínense para las hormigas para los bichos si continúa si querés rosy el nemazal el que vemos con la etiqueta verde es un producto que se vende que vale más de 7000 pesos la botella de litro creo que vale más no quiero ser exagerado y que tiene tiene asadiractina lo que tiene el nin y lo que tiene el paraíso pero está bien porque hay gente que lo puede pagar y que no quiere ponerse a elaborar el preparado que va a llevar un ratito y no siempre tener las bolillas pero también se puede hacer con las hojas por eso digo lo que nos ahorramos porque lo puedo hacer y me ahorro 7000 pesos el caldo sulfocalcico también se vende el reinapforte que lo venden creo que en Mendoza en San Juan pero se está vendiendo en Buenos Aires es la tintura de ajo en un bidón de 10 litros creo hay organizaciones que lo están vendiendo como el MPP venden varios perdón la UTT varios biopreparados la Facultad de Agronomía de La Plata tiene una biofábrica hemos trabajado compartiendo muchos talleres y me da mucho placer que hoy tengan una biofábrica para aquel productor que no puede elaborar porque no siempre los insumos están a mano y a veces no tienen tiempo por ejemplo el productor el hortícola de La Plata tiene escaso tiempo para elaborar algunos de estos insumos bueno se pueden adquirir a bajo costo el Ministerio también está entregando bioinsumos de la provincia digo miren lo que hemos avanzado el Estado está acompañando estas políticas entregando los productos y por suerte ya hay bastante avance en investigación y falta todavía un montón así que si los elaboramos nos ahorramos mucho ahora con todo lo que contaron mis compañeros más las clases pasadas de suelo etcétera semillas y otros temas nos ahorramos todo porque ya sabemos los servicios que aporta el tener un suelo sano y biodiversidad aérea ya lo dijeron todos mis compañeros los bichitos control biológico cuidado del suelo y verduras sanas de estación a bajo costo por lo tanto es un ahorro vivo la agroecología para resumir el taller de hoy bueno va a haber mucho para leer y por supuesto nos pueden seguir consultando bien María Clara ahí están los contactos entonces los van a tener también en la publicación tanto en YouTube como en las redes como en la web de INTA también como como dice el mismo título de este ciclo de encuentros ¿no? se trata de un espacio para pensar la huerta familiar agroecológica si bien muchos conceptos pueden aplicar a las producciones hortícolas intensivas a unidades productivas comerciales también esta cuestión de ir aprendiendo y de compartir la producción de alimentos en familia es parte de esta en la familia y en comunidad es parte de lo que se propone y muchas veces contar con la agencia del INTA en este caso en el marco de la pandemia a través de las herramientas virtuales sobre todo en los lugares donde las fases de cuidado están más restringidas fase 1 fase 2 y las agencias no están abiertas y contactarse para consultar y para aprender estas cuestiones si les parece antes de despedirnos hoy bueno como les decíamos al inicio no pudimos conectar esta sala de Zoom con el canal de YouTube temas veremos que habrá pasado que nos excedieron hemos probado por varias computadoras por varios IPs y no pudimos vamos a cerrar con un video justamente de un promotor de Alan Prost de la zona de Bordenave que lo hemos cortado unos pedacitos para que era bastante extenso creo que es una historia linda para contarlo del trabajo comunitario y como lleva adelante su producción respetando todos estos conceptos que vimos en la clase y nos vamos preparando para la próxima jornada que esperemos puedan verla en vivo a través del canal de INTA AMBA desde las 14 horas estuvimos compartiendo la apertura con Tomás del compadre y Andrés Pollack de INTA AMBA obviamente dando esa bienvenida institucional y Rosana Gutiérrez de INTA Zárate junto con Agustín Colso de INTA Bellaneda Agustín Martínez Baccini de INTA Tornquis y cerraba Clara Media Villa de INTA Bordenave estuvimos ahí con Débora acompañando en todo lo que es el soporte de la transmisión Débora más de INTA AMBA y bueno no habrá preguntas en vivo pueden consultar a través de de las redes a través del posteo en YouTube y también a las direcciones de correo de los compañeros compañeras que han preparado la charla de hoy nos vemos la semana que viene ya trabajando algunas herramientas y estrategias de cuidado de la huerta sobre todo que ya empezaron los fríos por lo menos en el norte y centro de la provincia de Buenos Aires quizás en el sur ya habían arrancado pero ya estamos en mayo con temperaturas bajas y hay que proteger esos cultivos será hasta la próxima y los dejamos entonces con el video de Alan para que conozcan a estos promotores estas promotoras que construyen Pro Huerta en lo más profundo de nuestros territorios en todo el país y en la provincia de Buenos Aires mi nombre es Alan y este es mi quinto año como pequeño productor agroecológico tenemos un emprendimiento familiar de gallinas ponedoras cerdos y todo lo que es producción de hortalizas y verduras de estación además aromáticas salsas dulces y me desempeño en mi localidad como promotor del Pro Huerta del Intagro de Nave aprendimos en este tiempo a valorar la biodiversidad en la huerta y en su entorno generando ecosistemas con muchas variedades de plantas y animales que son muy beneficiosos para la producción a proteger el suelo y cuidar la vida en las diferentes escalas que existen nos valemos de la ayuda de flores para atraer insectos benéficos y polinizadores las aromáticas para repeler plagas y asociaciones de cultivos para aprovechar espacios y potenciar la producción también tenemos presente a la hora de intervenir estas plagas o enfermedades el uso de distintas plantas e insumos orgánicos para la preparación de biopreparados y esta es la reina para mi la ortiga que tiene beneficios incontables beneficios para la huerta otra labor importante que tenemos como promotores es la selección y producción de semillas si bien contamos para la distribución con los paquetes que se envían de pro huerta los cuales también ayudamos a fraccionar nosotros nos concentramos en seleccionar las plantas más sanas en observar su desarrollo y la producción para guardar semillas y así tener más variedades adaptadas lo hacemos como productores lo que lo somos y lo promovemos para que los otros lo hagan también es una forma de organizarse y reconocer que variedades se están sembrando cuáles están mejores rindes cuáles se cruzan el intercambio y esta organización ha generado semillas de muy buena calidad ya ¡Gracias!